En realidad nosotros evaluamos muy bien esta vacuna, además que han ido saliendo publicaciones de mucha importancia en revistas de gran impacto en el mundo, en revistas científicas, que han asegurado no solamente la efectividad de la vacuna, sino que también su seguridad. Hasta el momento estamos muy agradecidos y muy contentos con el uso de esta vacuna. Gracias por ver el video.